Como el profe Córdoba o el profesor Ramón Córdoba, por ahí lo asocian, o demasiado lo asocian. Pero si yo digo el grupo Fantasía, es prácticamente el mentor de esta escuela. ¿Cómo le va, profesor Córdoba? Bienvenido por estar acá, justamente. Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, es un gusto siempre estar acá y contigo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Está justamente, que es profesora e hija del profesor Ramón Córdoba. Me dijiste Laura Córdoba, y bueno, también nos visita el campeón sesional y nacional de patinaje libre, de versión libre. Profe, me gustaría que la gente lo conozca, a pesar, como digo, ya todo el mundo lo conoce, llevan casi 40 años trabajando en esto, lo que es el patinaje artístico. Le cuento un poquito a la audiencia la historia. ¿Cómo nace el grupo Fantasía? Bueno, el grupo Fantasía, en sus comienzos, nace, como lo acabo de decir, como grupo Fantasía. Y con el transcurso de los años, bueno, se transforma en un club ya, porque así lo demandaba, digamos, el deporte en sí, para poder federarnos, había que sacar personería jurídica, bueno, armar un club. Con todas las letras, ¿no? Esto nace allá por el año 82, en los patios del Colegio Don Bosco. Era una actividad más que creamos, o sea, para los exploradores de Don Bosco. De Don Bosco, sí. Este, para el batallón 25, Pro Patria. Este, tal es así que todavía en el logotipo nuestro, en la bota de un patín figura la cara de Don Bosco. Porque seguimos con esa impronta, ¿no? Y bueno, y nació ahí, comenzamos, 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 y esto fue creciendo. Cuando, la pista que tenía el Colegio Don Bosco, una vieja cancha de básquetbol, hoy tiene una cancha moderna, nueva, pero en esa época muy vieja ya, desde la creación del colegio estaba, ya le faltaban baldos, a nosotros las remendamos. Aparte había un, que ya no está, ya un eucalipto gigante, que nos tenía mal con los trompitos. Los trompitos, claro, claro. Teníamos que andar pasando el lampazo en forma permanente. Y bueno, ahí nace, y fue creciendo, fue creciendo, de ahí pasamos a, tuvimos que emigrar, porque la pista se puso muy peligrosa, porque ya los patinadores habían crecido técnicamente. Y más, sobre todo, las parejas de alto, donde levantan las chicas y todo eso, era peligroso. Así que, nos fuimos al Club Comunicaciones, que queda ahí cerquita del colegio, a la vuelta, digamos. Que también desapareció. Sí, cuando nosotros llegamos estaba ya medio, ya estaba desocupado, no se practicaba nada. Sí, no, no, no. Y bueno, ahí estuvimos unos años, después nos fuimos al sindicato de madereros, tuvimos una, de ahí del sindicato de madereros, tuvimos una, o sea, entre el sindicato de madereros y Comunicaciones, tuvimos una pasada por un viejo club que crearon los coreanos, allá, al lado de la bodega Stornel, en Santa Lucía, que se llamaba Club Los Álamos. Ahí nos prestaron una cancha que tenían ellos, y ahí practicamos durante un mes. Porque andábamos emigrando de un lado para el otro. Y de ahí pasamos a los madereros. Y bueno, ahí los madereros ya se decidió que había que hacer el club, que había que buscar para tener la propia pista, como vos dices, Jorge. Y bueno, y así se compró ahí en Santa Lucía, y bueno, y se formó el club, y se hizo el club, y ahora estamos ahí en Santa Lucía, donde estamos dando muy buenos frutos. Después de haber estado federado muchos años, tener muchos campeones argentinos en federación, en el año 12, 2012, nos salimos de la federación porque hubo problemas con la CAP, de la Federación San Juanina de Patines. Hubieron problemas con la CAP, que tenían ellos, ¿no es cierto? Dejaron libre a todos los patinadores, y bueno, se formó la Federación de Patinaje Artístico de San Juan. Y bueno, pero nosotros tuvimos ahí prácticamente ocho o nueve años sin estar federados. Seguíamos participando en los torneos de libre. En todo ese transcurso de años se creó la filial en Mediagua. Y luego se creó otra filial en Los Berros, en el departamento de Sarmiento. Y también tuvimos una filial en Causete, pero esa filial dejó de funcionar por problemas de pista, digamos. Y bueno, hoy nos encuentra nuevamente en la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. Nuevamente nos encuentra federados y en muy buenas posiciones y con muy buenas posibilidades por los patinadores que tenemos, por el nivel que tienen los patinadores nuestros. Bueno, durante todo ese tiempo el profe Córdoba, Ramón Valentín Córdoba, fue formando chicos de Patinaje Artístico. Pero en un momento dije, bueno, me dedico al tango, me dedico a cantar. Y le pasó la posta a su hija. Que se dedique mi hija a, por lo menos, algo de lo que yo hice, que haga también ella. Profesor Laura, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Es así, le dice, bueno, mi papá ya está viejo, entonces que me dé la posta a mí. No, yo no voy a decir que está viejo. Pero lo que lo estás pensando seguramente. Yo no voy a decir eso. No, la verdad que es un legado importante, Laura. No, y Laura, permíteme, Laura, fue campeona argentina dos veces. También, acordate, que fue campeona argentina dos veces. Y bueno, es profesora de Educación Física. O sea que está, y ahora en estos momentos, en este año, termina la Tecnicatura de Patinaje Artístico, que se estudia en la UFLO, o sea, en la Universidad de Flores, en Buenos Aires. Si vos quieres ser técnico internacional, tenés que estudiar en la Universidad ahora, la Tecnicatura de Patinaje. Está bien. ¿Qué me podés contar, Laura, de toda esta historia que cuenta el profe? Sí, bueno, sí, la verdad que sí, es una actividad deportiva que me encanta desde chiquita, que lo practiqué, bueno, fue campeón también argentina. Y bueno, yo ahora estoy del otro lado de la vereda, ahora soy como profesora de chicos. Sí, bueno, yo en realidad empecé como a los 15 años, me dice, vení a ayudarme, y bueno, yo iba a ayudar. Y bueno, ya después fueron cambiando, fue más la responsabilidad después, a medida que iba creciendo. Bueno, ya fue entre el profesorado, me recibí, y ahora estoy, soy egresada de la Tecnicatura, en donde además de la experiencia en la pista y recibir todo el conocimiento de la Tecnicatura, bueno, es un combo muy lindo, que me lleva, bueno, a transmitir con más profesionalismo las clases, a dar las clases, a transmitir a los chicos. Los conocimientos. Los conocimientos, claro. Y bueno, sí, a mí me apasiona. Es hermoso poder trabajar de lo que a uno le apasiona. Le apasiona, sí. Es un privilegio. Bueno, ¿y con cuántos chicos estás trabajando actualmente ahora? Que ya empezaron la temporada también. En la exhibición que cerramos el año, en el 2021, hubieron 145 patinadores en pista. Así es que, bueno, después de dos años de pandemia, bueno, seguimos igual, pero hemos podido, los chicos han podido reincorporarse, reinterarse. Sí, sí. Vos sabés que lo conversábamos con tu padre acá, o sea, antes de la nota, que no es lo mismo el contacto que tiene el docente o el instructor, el profesor, con el chico. Pero la verdad que el contacto con el alumno es fundamental para poder aprender. Sí. Es tu pensamiento. Y fue un desafío en pandemia dar las clases virtuales. Porque, bueno, era como que uno siempre necesita, bueno, la corrección, tomarle por ahí el brazo y estar del otro lado. Y con los más chiquitos por ahí recibí ayuda de los papás, las mamás, prácticamente se convirtieron en... En los profesores de salud. En ayudantes. Y fue literal. Fue así porque con las más chiquitas necesitaban estar ahí. Entonces yo les decía, bueno, hay que corregirle la pierna o esto. Y, bueno, necesitan eso. Claro. Pero, bueno, fue un lindo desafío. Las clases virtuales, se aprendió un montón. También nuevas formas, nuevos ejercicios, de trabajar con un patín, con otro patín, con zapatillas, en lugar reducido. Claro. Así que, bueno. Y, Laura, ¿quién te acompaña? Gastón Cuello es el campeón regional y nacional de Libre. Sí. El último, bueno, nacional de la Copa González Molina, que fue en diciembre. Hace poco, en diciembre. Gastón, muchas gracias por visitarnos justamente. De nada. ¿Cuánto tiempo llevas en el patinaje artístico? ¿De muy chiquitito? ¿A ti como el profe, más o menos? No. ¿No tanto? No tanto. No, de los nueve años empecé a patinar. ¿Y qué te llamó la atención? Seguramente de chiquito patinaba como cualquiera, el chico que aprende, pero dice, bueno, me voy a inclinar por el patinaje artístico. Es que ese es más bonito, más vistoso. Porque, bueno, mi hermana empezó a patinar artístico y yo la veía ahí a ella y me gustaba, me llamaba la atención eso de andar en los patines. Y ahí empecé. ¿Sos campeón regional y nacional en la especialidad libre? ¿Dónde se compitió? ¿Dónde competiste? ¿Dónde se llevó a cabo esta competencia? El regional y el nacional se llevaron a cabo en San Luis. Sí, en San Luis. Bueno, ¿muchos competidores? ¿Muchas, digamos, mucha capacidad? ¿Los chicos que participaban? No eran muchos. Tuve que nacer la competencia, digamos. Y sí, eran de alto nivel. Así que... Profe todavía, y seguramente Laura lo sabe, siguen trabajando con chicos especiales. Yo me acuerdo de Tamara Roy. ¡Ah! Díjese de cuándo me acuerdo, Profe. La reina de Tamara Roy. Sí. Sí, sí, sí. Tamara ya no patina. Claro, claro, ya está. Este... Pero no han podido venir, pero tenemos un campeón más en deporte adaptado, que es Facundo Cordero, y una subcampeona en la modalidad libre, que es Emma Zabaleta. Este... Que también son logros de este año. O sea, del año 21, por ejemplo. En noviembre fueron los regionales, y en diciembre fueron los nacionales. Es una cosa que la pandemia nos ha ido corriendo fechas. Sí, sí, sí. Y eventos, ¿no es cierto? Así que... Por eso mismo nosotros nos hicimos el año pasado el espectáculo que sabemos hacer a fin de año. Sí, sí. El show que llama la atención, y donde va gente del patín y gente que no es del patín, que le gustan los buenos espectáculos. Hicimos simplemente una exhibición con los chicos que fue allá en el Complejo de la Superiora. Ah. En el Complejo de la Superiora, que muy gentilmente la Municipalidad de Rausso nos cedió, la Secretaría de Deportes de Rausso, para realizar ese evento. Y bueno, fueron todas rutinas de los chicos, rutinas de competencia que les va a servir para este año, para competir. Laura, ¿qué le dirías vos a los chicos justamente que están iniciándose en el patín y que les gusta el patinaje artístico? Que vayan al Club Fantasía, que la van a pasar espectacular, y que van a aprender mucho. Que se animen a probar al deporte, porque muchos por ahí se quedan en no, esto es muy difícil, esto es... Y no, nadie... Como dice el dicho, nadie nace sabiendo, todo se aprende. Totalmente. Inclusive tenemos desde los tres años hasta... No hay edad. 60 y pico tenemos patinadores. No sé que puedo ir todavía, profe, tengo... Todavía. Todavía tengo tiempo. Sí, 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 ¿cómo que no? Desde cero, sí. Sí, 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 sí. Bueno, tanto cero no tengo, pero... Sí, tenemos... Por lo menos hice algún tiempo jugar hockey, pero ya hace mucho. Mirá, Fabio, Fabio Garvey, está por ir. Ah, está bien. Está por ir, ya me tiene la... Y él le pidió la ficha para inscribirse. Sí, 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 ya está inscripto casi, le falta un paso. La autorización del mapa. Sí, así como no puede ir vos. La verdad. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Laura, bueno, también... Sí, decirte nada más, Jorge, que por último, que, bueno, que están abiertas las inscripciones para todos los chicos de tres años en adelante, varones y mujeres, o sea, es ambos sexos, el deporte, no piensen que es solamente para niñas, porque acá tenemos el caso del campeón, que es un varón, este... Y estamos siempre allá en la sede, en la calle Córdoba y Colón, a tres cuadras de la Plaza de Santa Lucía, de 21 a 23 horas, los esperamos... ¿Y algún teléfono, profe? Uy, me he olvidado. 264-4367-903. Bueno, muchísimas gracias por la acompañarnos. No, gracias a vos, Jorge, por habernos invitado al programa. Vamos a ver, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!